Me voy lejos Me voy lejos, me voy con la esperanza De volver a tus brazos mi vida No me dejes el alma partida Yo juro quererte aunque lejos me voy Tu retrato lo traigo aquí guardado Cada vez que lo miro me acuerdo De un amor que al marcharse yo pierdo Con tristes recuerdos que no olvidaré Tu que has sido la que yo quiero tanto No me impongas tan grande castigo Ya no ser más ingrata conmigo Apiádate un poco de mi corazón